Y para toda mi gente, yo le voy a dedicar. El salsódromo de Boca del Río brilló con las máximas estrellas del género durante el primer día del Salsa Fest. Pero diga que yo le canto a mi tierra. Ni siquiera la lluvia que por momentos cayó bajó los ánimos de los más de 60 mil asistentes que acudieron al primer concierto. Si bien la India, los Bambam y Enclave fueron los protagonistas de la noche, como antesala de ellos en ese mismo escenario, anoche se presentó el ensamble Salsa Orgullo Veracruzano. Son jóvenes jalapeños que se unieron para brindar esta propuesta de baile y música en vivo del género salsa. De esta forma, el Salsa Fest impulsa el desarrollo y sirve de plataforma para mostrar el talento originario del estado de Veracruz. Para RTV Más Noticias, Cristian Paley.